Hola, amigos, buenas noches. En esta oportunidad tenemos el conversatorio con Anita Gregorio. Vamos a activar la cámara de Anita Gregorio. Ok, ya está. Hola, Anita. Hola, Anita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, agradecida acá por la invitación. La verdad que me siento muy honrada y, bueno, y un poquito nerviosa, como ya te decía. Más nervioso estoy yo. No, no te pongas nervioso, que si no, no va a salir nada. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va por allá? Sé que estás en Salta, ¿verdad? Sí, sí. Estoy viviendo hace ocho años. Estoy viviendo acá en Salta. En realidad yo soy cordobesa. Nací en un pueblo muy, 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 muy chiquitito en Córdoba. No, en Córdoba capital. No, en el interior de Córdoba. Que se llama Villa Concepción del Tío. Así que los saludo. No sé si alguien me está viendo de ahí, del pueblo. Y, bueno, y después... Uf, te estoy viendo todo argentino, Anita. Creo que están dejando de ver el fútbol y, pues, tenemos... Sí, no, encima están todos mirando el partido de fútbol. No me van a mirar a mí. Y, bueno, después me vine a vivir acá, a Cafayate Salta, que es un lugar soñado. La verdad que es hermoso. Excelente. Pues, Anita, cuéntanos cómo te iniciaste en la fotografía, pues, de muchos que de repente no te conocen. Bueno, yo sé que te conoce casi todo el mundo. Pero siempre es bueno, pues, saber, ¿no? Sí, porque yo siempre recalco eso, que es muy importante saber por qué uno empieza las fotografías y como para saber para qué estilo vamos a tomar la fotografía, ¿no? Bueno, yo de pequeña siempre me gustaron mucho, mucho las fotos. Me encantaba sacarle a mi mamá. Estaba en su placar una cajita, me acuerdo, llena de fotos. Y, bueno, me siento a una hora, ¿no? Me suelo sentar horas, pasar horas mirando fotografías de mis antes pasados. Y, bueno, también de mi historia. Y, bueno, con esto de que, bueno, siempre cuento de que cuando fallece mi papá fue realmente algo que me pegó muy fuerte. Ya hace 12 años que falleció, pero, bueno, lo mismo, me sensibilizo todavía aún. Y, bueno, siempre digo que lo que me queda, cuando estos días nostálgicos y que extraño tanto verlo, bueno, me quedan sus fotos para traerlo, ¿no? Y para recordar todos esos momentos. Entonces, bueno, para mí por eso es muy importante, porque lo que me queda de él son esos documentos, ¿sí? Ese papel de verlo, de sentarme y trasladarme a esa época tan feliz que, bueno, que uno nunca sabe, ¿no? Realmente lo feliz que es hasta que uno pierde ese momento y te das cuenta qué felices que somos. Así que, bueno, mi momento de empezar fue ese, porque necesitaba reencontrarme, necesitaba hacer algo por mí. Bueno, muchas veces a lo mejor pueden decir, bueno, pero tenías familia, tenías hijos. Sí, o sea, ellos también me hacían bien. Nada más que era empezar de nuevo. Cuando una persona que tanto amas se aleja, pasa a otro plano, a otra dimensión, es una nueva vida que uno comienza, ¿no? Tenés que empezar a aprender a vivir nuevamente sin un pilar, porque para mí mi papá y mi mamá eran el pilar de mi estructura, que ellos me habían armado, y bueno, es como que es empezar a vivir nuevamente. Entonces, bueno, de la manera más artística, es la que yo me encontré nuevamente en este nuevo capítulo de mi vida. Y bueno, siempre digo que la fotografía es la que me salvó de esas tristezas, ¿no? De esa nostalgia, y me sigue salvando cada vez que lo extraño, y que cada vez que lo... Hoy justamente subí una foto de una lavanda, de una flor, en mis redes, y bueno, y explicaba que cada vez que yo me ponía triste o me ponía así melancólica, lo que yo hago es agarrar mi cámara y ir a sacar fotos de los paisajes, o bueno, o entrar en ese mundo macro, ¿no? Y bueno, y dejar volar mi imaginación para no pensar tanto y no entristecer nuevamente. Sí, pues este, bueno, que una pena, ¿no? Pero bueno, este, pues la fotografía llenaba ese espacio, ¿no? Sí, sí, yo en realidad es como que siempre saco cosas positivas hasta de esto, ¿no? De tan malo, de perder a alguien tan especial, bueno, a mí me hizo crecer mucho, me hizo como persona, ¿no? Me hizo entender un montón de cosas, esto del tiempo, de disfrutar cada minuto, de disfrutar las personas, ¿no? Darle tanta importancia a lo mejor a lo económico o al trabajo, quitarle tiempo, no sé, a mis hijos por el trabajo tampoco está bueno. Bueno, yo creo que de todo lo malo uno tiene que aprender y, bueno, y también sé que las cosas tienen que pasar, qué sé yo, todos nos vamos para el mismo lado y, bueno, y tampoco quería perder tanto tiempo llorándolo sin disfrutar lo que tenía acá, ¿no? Porque, bueno, en algún momento me voy a reencontrar. Lo lloro por mí, porque yo lo extraño, él seguramente está bien. Sí, sí. Anita, te voy a presentar a Benjamín que está entrando. Bueno. Un poquito tarde, pero bueno. Ay, Benja, Benja. Tuvimos que empezar sin voz. Ahí está Benjamín, está entrando. Y, bueno, pues, qué bonita, bonita historia. Bueno, a la vez triste, ¿no? Pero ahí está. Sí, no, ya lo tomó. Obviamente, sí, es triste, pero bueno, es como que sé que a todos nos va a pasar y, bueno, lo importante es disfrutar lo que tenemos ahora, digamos. Hola, Benjamín. ¿Cómo andás? Un gusto. Hola, Benjamín. Hola, Ana, ¿cómo estás? Un poquito tarde, discúlpame. No, no, no hay problema. ¿Estabas viendo el partido? No, el partido acabó hace rato. Ah, claro. Yo no estaba ordenando unas cosas que... Bueno, está bien. Anita, nos compartes tu trabajo. Pues, queremos ver fotos. Queremos ver fotos. Bárbaro. Ahí empezamos, entonces. Sí, ahí vamos conversando, bueno, de tu trabajo espectacular. Bueno. Bueno, no sé si se ve ahí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, genial. Bueno, quieren que empiece. Yo preparé más o menos lo que puedo hablar. Y, bueno, si ustedes quieren hacerme preguntas, no sé si los que están viendo quieren preguntar, ustedes me dicen, porque a mí me encanta hablar. Es como que a lo mejor hablo, me voy, ¿no? Ustedes me dicen, espera, que quiero preguntar algo y me preguntan. Te ponemos un poquito de freno ahí, no te preocupes. Sí, yo por ahí, pobre mi familia, ¿se imaginan yo hablando todo? Bueno, sí, tenemos muchos saludos de Agustín Zúñiga, que es el líder científico de la National Geographic, que manda saludos. Muchas gracias. José Canul, que se conecta desde Yucatán, México. José Alberto, hola, buenas noches, saludos de Guatemala. Javier de Nomar, que saluda, buena estrategia, dice lo que comentaste. Claudia Fichera, de Argentina. Claudia Fichera, buenísima foto, se refiere a la foto que ya está ahí. Denison Noel Espinal Rubí, saludos desde Honduras. Saludos. Walter Medina, André Félix, bueno, muchos que se me ha pasado ya, ya no lo puedo ver. Claro, bueno, después les voy respondiendo, si dejan alguna pregunta ahí, y pasa, y no lo respondemos ahora en el vivo. Esperemos que se escuche bien. ¿Esa luz, Anita, es flash o es el sol? No, esto en realidad está compuesta, esta foto. En realidad acá había como árboles, y yo le agregué el cielo, el horizonte, y un sol agregado. Nada más que, bueno, que el sol en realidad venía de ahí, que eso, cuando uno compone la fotografía postproducción, uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? De ver cómo estaba iluminado, por ejemplo, en este caso, cómo está iluminado el perrito, y la niña, ¿no? Todas las sombras, ¿sí? Y después uno, al componerlo, tiene la lectura final, tiene que ser exactamente a lo que nosotros tenemos en esta foto. Esta foto era así, en contraluz, pero bueno, yo le quise hacer como más soñadora, digamos. Entonces le agregué todo lo otro. Bueno, esta fotografía la hice, no sé, hace tres o cuatro días. Bueno, para mí es muy importante tener fotografías con crudos, ¿sí? Con archivos RAW, excelentes, buenos. Porque para mí la edición no es, no tengo que perder tiempo en arreglar una fotografía, ¿sí? Sino que darle mi toque mágico o mi estilo a la foto con la edición. Entonces para mí es muy importante empezar a trabajar. Un día di una clase de esto de la importancia de observar, ¿no? Lo que uno está viendo para saber cómo setear nuestra cámara. Bueno, yo trabajo todo con luz natural. Pero bueno, me especialicé también en flash, que no lo uso. Pero gracias a eso, que lo estudié con Gustavo Pomar, gracias a eso él me hizo entender cómo manejar mi cámara, cómo trabaja la luz en realidad en la cámara. Entonces yo acá en Cafá ya te siempre cuento que hay cielos tremendamente divinos. Entonces a mí realmente me molesta cuando los cielos se me queman. Entonces estudié y observé minuciosamente para que esto no me sucediera. Entonces, bueno, yo manejo la luz puntual, digamos, por ejemplo, la luz del sol, si hago contraluz, o la luz en este caso del cielo, ¿sí? Que muchas veces cuando hay mucho cielo así se te quema la fotografía y al quemarse no podemos solucionarlo, porque perdemos toda clase de información que tiene ese cielo. Entonces lo que hago es manejar esa luz con el diafragma y la luz general, digamos, las sombras y las luces generales con el obturador. Ana, pregunta. ¿A qué diafragma más o menos has trabajado esa foto? Esta, no recuerdo bien, pero 8, 9, así. Es como que no bajo. Yo cuando hago fotos en exteriores siempre trato de salir con el objetivo más, con la distancia focal más larga que tenga. En este caso lo trabajé en un 105. Entonces, al tener un objetivo con una distancia focal larga, también voy a tener un desenfoque lindo, ¿sí? Una profundidad de campo escasa, digamos. Entonces puedo trabajar esto del diafragma, trabajarlo más cerrado para que no se me quemen las partes más iluminadas. En este caso, por ejemplo, es una fotografía que la saqué a la mañana porque fui a Los Médanos, ustedes fíjense en la arena que había. Acá, bueno, estamos sufriendo mucho de vientos, parece todo un mes. Acá el mes de agosto es el mes de los vientos, no sé si allá en Perú también, pero bueno, acá se le llama mes de los vientos. Pero ya estamos en octubre y siguen los vientos, no sé qué le ha pasado. Ah, mira. Ana, una preguntita. Se ha enamorado de nosotros. Decime. ¿Cómo te preparas tú para cada sesión de fotos? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me visto? No, pues digo, ¿cómo te preparas para poder salir a la sesión? ¿Cuáles son los factores que influyen bastante para poder escoger la locación? ¿Qué hora hacerlo? ¿En qué momento hacerlo? ¿Qué equipos utilizar? ¿Qué fotos vas a ir a hacer? ¿Ya vas con una idea? ¿O recién ahí ya piensas qué es lo que vas a hacer? No, no. Yo a mí cuando me contratan, yo ya ahí diseño una sesión. En realidad, un diseño que va a ser la foto. No voy al tuntún, digamos, como digo yo. Bien campestre. No, yo diseño antes la fotografía y yo ya sé qué objetivo voy a llevar. Sé qué lugar voy a hacer la fotografía. Yo, por ejemplo, esta foto que les estaba diciendo es elegir a la mañana porque como hay mucho viento, a la tarde es terrible y estos son médanos con arena muy, muy, muy finita. Imagínate lo que sufro llevar la cámara a este lugar, ¿no? Lleno de viento y todo eso. Así que me fui a la mañana temprano y de todas formas no tan temprano porque era una niña, así que no se podía levantar tan temprano, pero eran más o menos a las nueve. Entonces por eso también cerré un poquito más el diafragma porque la luz era como que era bastante dura. Y en este caso me llevé el 105 porque sabía que iba a utilizar un diafragma largo, un diafragma cerrado para que no se me quemara el cielo porque no había árboles, no había sombras, nada. Y suelo llevar también el 50 milímetros para no alejarme tanto si es un niño chico, niñito chico, es como que son muy traviesos como para no alejarme tanto del modelo, ¿no? Pero sí, yo diseño todo antes. Pienso los colores, pienso el vestuario, pienso todo, todo. Si no conozco la locación, voy a visitar la locación para saber dónde, porque no me gusta perder tiempo. Como yo trabajo todo con luz natural, vos imagínate que si yo voy a la mañana y eran las nueve de la mañana, a las diez y media, ya es horrible la luz. Entonces no puedo perder tiempo y buscar ahí en ese momento. ¿No usas flash, Anita? ¿Trabajas con bastantes rebotadores? No, no uso flash. ¿Cómo? ¿Trabajas con bastantes rebotadores? No. No, no, no. Sí, por ejemplo, manejo, me manejo, qué sé yo, bueno, en este caso es como que se rebotaba toda la luz de la arena, ¿no? Es como que al ser tan clara, es como que estaba... Pero utilizo lo que deseo, qué sé yo, por ejemplo, con otra nena, que ya vamos a ver la foto, también se ve un libro de cuento, de esta foto que hice otra fotito con Kenai y la nena, y se ve ese libro de cuento que era de Winnie Pooh. Y busqué una hoja en blanco y con eso, cuando estaba leyendo ella, saqué una foto que ella estaba leyendo el cuento y lo ubiqué de tal forma que las hojas del cuento iluminara su cara. En ese caso, sí, usé el rebotador, pero el mismo libro, digamos. Yo solamente salgo con mi cámara y mis objetivos. Perfecto. Justo pregunta Marcelo Villagra. ¿Qué cámara usas, Anita? Utilizo el de la Nikon D750. ¿Y cuántos objetivos? ¿Cuántos objetivos? Tengo muchos tampoco objetivos. No, no. Tengo el 2470, que ese solamente lo uso para bodas, porque es súper socialero. Ahora está re guardado. Hace de marzo más o menos no lo uso. ¡Qué desgracia, Dios mío! Me quedaron colgados todos. Yo digo, bueno, ojalá que los novios no se peleen. Y sigan, porque tengo las bodas ahí colgadas de todas las bodas que tenía este año, Dios mío. Y, bueno, tengo el Sigma 105, que no es el art, es el 2.8 macro. Y tengo el Nicor 50 milímetros. Estos tres nada más. No tengo muchos objetivos. Ahora en la Argentina es como que imposible comprar más objetivos. Después ustedes, si quieren, me regalen. El 16 de marzo cumple los años. Me regalen un objetivo. Bueno, vamos a hacer una colecta. Claro, háganos una colecta para Ana y Gregorio. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando utilizo una locación de esta manera, que yo no tengo cielos, no tengo un fondo que está tan bien alejado, pero no tengo el cielo que se me puede quemar y no me entra una luz directa, ahí sí abro el diafragma, abro el diafragma bien abierto para que tenga una, porque en realidad acá el fondo es como que está mucho más cerca. Entonces, si yo cierro el diafragma como cuando lo utilizo con el cielo, lo que me va a pasar es que no me quede tan desenfocado el fondo. Entonces, acá sí abro el diafragma. Entonces, por eso para mí es muy importante pensar antes lo que yo quiero tener y lo que quiero obtener en la foto final, digamos, para saber setear la cámara. Para mí también es muy importante saber colocar el enfoque, ¿no? Yo, por ejemplo, al utilizar el Nikon, tengo el área de enfoque puntual y lo utilizo en autofoco simple para concentrar, digamos, el enfoque donde porque muchas veces a mi comienzo, me acuerdo, no había enfocado, no había calibrado así la cámara, entonces me enfocaba cualquier cosa, qué bronca, y nadie me había dicho nada. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, el modelo estaba con un sombrero y a lo mejor me salía enfocado en vez de salir enfocado los ojos y a mí me parecía que estaban bien enfocados, me salía el ala del sombrero, por ejemplo. Entonces, bueno, es como que es muy importante porque la cámara hace cualquier cosa al trabajar con el autofoco. O sea, han hecho la cámara y han dicho, bueno, tenés que enfocar, no sé, el color más contrastado o la parte más cercana que está a tu cámara. En cambio, así vos lo concentras al enfoque y, bueno, y ahí va a quedar el enfoque donde vos lo pusiste. Así que, bueno, para mí es muy importante eso también, calibrar la cámara en el enfoque. En este caso acá, lo que les decía recién, también tenía que tener en cuenta que no se me quemara acá el agua, no sé si, a ver, acá, no sé si se ve el puntero o si, ¿no? Acá vieron que tengo agua, era que no me quedara tan iluminada el agua, ¿no? Y, bueno, al entrar la luz y hacerme la luz de recorte, también me hacía, tenía que tener en cuenta eso y tenía que tener en cuenta que tenía dos modelitos. Entonces, también. Porque aquí está trabajando con la luz. Ahí sí. ¿Y cómo iluminas el rostro de la niña Anita? Con el libro. Ah, acá. Y la parte del perrito que sale, bueno, no tan iluminado, pero sí sale. Claro, pero el perro no sale tan iluminado. Es como que después, obviamente, con edición lo ilumino un poco más. Pero bueno, a mí lo que me importaba era que quedara bien iluminada la garita de la nena y utilicé ahí las hojas del libro. Y tuve en cuenta que el libro estuviera con las hojas en blanco, porque si no me contaminaba. O sea, acuérdense que el libro era de Winnie Pooh, imagínate, iban a salir todas naranjas la cara de la nena si tenía un dibujo. Entonces busqué una hoja que estaba toda en blanco y ahí iluminé la carita de la nena. Ah, ok, ok. Para mí, a mí me encanta armar como esquemas con esta luz que yo tengo, con la luz natural, digamos. Coloco a mis modelos para que tenga ese recorte, ¿sí? Y después lo que hago, como había llevado el libro, y sí me quedaba bastante oscurita la nena, iluminé su cara con el libro. Me sirvió como un rebotador el libro. Claro, me sirvió como un rebotador. Bueno, otras maneras de iluminar también, por ejemplo, en la foto esta de acá de la nena, tengo en cuenta esto, por ejemplo, es un túnel de árboles, y yo la coloco a ella donde comienza el túnel. Entonces ella recibe la luz del cielo, que sería la luz general. ¿Es riel de tren? ¿Cómo? Es una vía de tren. ¿Es riel de tren? Sí. Ok. Y hay todos, como álomos, que forman todo un túnel. Esto es una foto que la saqué, ella es mi ahijada, por eso es tan linda, mi sobrina. Es la sangre, es la sangre. La sangre, claro. Y bueno, la coloqué de tal forma que este rayo de luz que llegaba desde acá, me iluminara y me hiciera todo el recorte, fíjense acá en el pelo, acá en la pollera, y ella está donde comienza este túnel, entonces ella recibe toda la luz del cielo en su cara. Entonces ahí también armeo como un esquema luminoso con la luz natural que yo tenía. Ana, pregunta. ¿Qué tan complicado es trabajar con niños? Y depende del carácter de cada uno. A mí me tienen miedo. Conmigo no se jode. No, no es tan complicado si uno se pone en el papel de ellos, ¿no? A mí me gusta jugar mucho. Y no sé, yo siempre trato de contarles historias. Yo primero hago siempre una entrevista ante a los padres, como para conocerlos, para que me cuenten cómo son, cómo son sus hijos, y bueno, y ahí yo sé qué les va a gustar y qué cuento le puedo hacer como para que ellos jueguen en la sesión, ¿no? A mí me gusta, no sé, yo trato que sea todo más espontáneo. Entonces casi siempre corro a los padres, porque los padres como que si no, no ayudan, no aportan, los corro porque los ponen nerviosos a los chicos porque sonreí, que hace una, a ver, muéstrame los dientes. Porque los nenes literalmente le muestro los dientes, no sonríen. Y a mí no me gusta esa foto, me gusta más espontáneo. Entonces es complicado, pero si uno sabe ponerse en ese papel y ganarse la confianza de los nenes, es como que me parece que tampoco es tanto, digamos. ¿Una anécdota que nos puedas contar en alguna sesión con niños? Bueno, es una de una, he colocado la foto que es al último. A ver, vamos a buscarla. A ver, mostraba un antes y un después. Acá. Una anécdota, bueno, esta, por ejemplo, mi sobrino. Dos parientes míos en los de la foto. No, bueno, esta fotografía la realicé en un workshop allá en Córdoba. Y bueno, uno siempre trata de buscar los modelitos que tengas confianza o que los conozcas, que traten de que se porten bien, porque también en un workshop es como que no tenés tampoco tanto tiempo como para domar a un niño. Entonces tenés que enseñar cómo, no sé, alguna pose, tenés que enseñar cómo posarlo y cómo utilizar la luz. Entonces es como que no podés perder tanto tiempo en charlar con el modelo. Bueno, entonces yo lo cité a mi sobrino, que supuestamente se me iba a portar bien. Pero ahí vemos lo contrario, ¿no? Se ha sublevado. Se ha sublevado el modelo. En realidad es como que se portó re bien, pobre gordo. Pero bueno, es como que a mí me encantan estas fotos así súper espontáneas. Y bueno, yo siempre digo que la ventaja mía es que yo siempre digo que mis sesiones o mis fotos o mi estilo, digamos, es fotografía documental artística. Porque bueno, es documental porque yo te retrato lo que veo, tal cual. Y es artística porque yo después le doy mi toque, mi estilo en la postproducción. Yo después le edito según lo que yo quiero transmitir, lo que quiero que vean. Y bueno, en este caso también, en realidad la tía lo jodió al sobrino porque en realidad a mí me fascinaba esa pose. Porque bueno, hablaba de ese momento de él, ¿no? Él cuando sea grande se va a acordar lo que me hizo renegar en este workshop con esta foto. También te va a decir, tía, ¿para qué me muestras esta foto, por Dios? Claro, no. Bórrala, bórrala. En esta foto, por ejemplo, también que me encanta. Esta es una sesión de cumplea un anito, el nene más chiquito. Y también acá está, esta es una foto bastante viejita, pero que siempre la presento porque para mí identifica mucho este estilo que yo digo, que tengo. Porque bueno, esto cuenta realmente la historia de ellos, ¿no? O sea, el hermanito menor llegó a romperle todos los esquemas al hermano mayor. Y acá el hermano mayor está hablando de sus celos, de su hermanito, ¿no? Y bueno, y el hermanito está mirando como diciendo, ¿y yo qué hice? Es como que... Porque estoy acá. Claro. Entonces como que yo en realidad trato eso, de que sean fotos espontáneas. No los... Trato de no... No posas a los niños. Yo los puse ahí. Y ellos hicieron eso. Hay fotos también súper alegres, que se están abrazando, que se están queriendo y todo eso. Pero mirá lo que es, ¿no? Porque una vez me preguntaron, ¿pero a los padres les gusta una foto así? Y la madre lo tiene de portada. O sea, es como que sí, realmente les gusta porque es la historia de ellos. Esto es lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Es una etapa de ellos, ¿no? Claro. El más chiquito sin saber... No sabe qué quiere, le está pasando el más grande. Y el más grande realmente enfadado porque ha llegado a quitarle el reinado. Porque, bueno, en esta edad es como que cuando cumplen un año es como que todos estaban... Además era una sesión para él. Entonces estaban todos ahí hablándole a él, hablándole a él. Y bueno, el hermanito era como que no le estaba pasando tan bien. Pero en realidad a mí me encantan estas fotos así y trato que todas mis fotos sean como espontáneas, ¿no? Esta, por ejemplo, también yo les hago jugar a los nenes, los hago jugar, les invento una historia, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, le dije a Bernie, mirá, pasó un dinosaurio, no me acuerdo porque hace bastante que hice esta foto, pero le dije algo así porque ella estaba jugando. Es una nena que en esa edad, ahora ya está grande, está más grandecita y hago sesiones con ella y se porta espectacular. Pero en ese caso era chiquita y bueno, y era súper inquieta. Yo creo que bajé como 10 kilos en esta sesión porque me hacía comer para todos lados. Y bueno, claro, y justo encontramos esta agua que le hizo quedar quietita. Entonces yo dije, bueno, acá es donde tengo que sacarle fotos. Pero ella estaba mirando para abajo y estábamos como en una galería. Entonces yo sí tenía que buscar que la luz llegara a su rostro. Y si ella estaba así, no la estaba, no le iba a iluminar. Entonces le dije, mirá al dinosaurio que pasa, o no sé qué le dije, que pasaba por el cielo. Entonces justo miró y yo le hice el clic ahí. Y bueno, quedó esta foto divina porque también su rostro era como que era a ver de qué es, qué es lo que pasa. Es buscarle la vuelta y prestar atención en lo que nosotros queremos. O sea, acá trabajar con luz natural es buscarle, buscar la luz. Hacer mirar a nuestro modelo, a dónde viene la luz, para que quede iluminado. No hace falta que la fotografía siempre esté mirando de frente. Porque bueno, para mí una foto así es como que le deja el recuerdo a la madre realmente también como era ella. La madre estaba ahí sufriendo conmigo también porque corría atrás mío. Bueno, en este caso también son fotos que a lo mejor no son niños sonrientes, pero son ellos. Yo sé que la madre y el padre, yo siempre digo, ¿para qué exigirles que sonrían si en su casa son así? O sea, no sonríen en su casa porque me van a sonreír a mí. Bueno, y a mí me gusta esto de concentrarme mucho en la mirada, en los ojos, porque para mí hablan mucho. Y no esforzarse tanto en que sonrían porque en realidad lo que hacemos es ponerlos de mal humor. Esforzarlos. Claro. O hacer que se pongan tensos en sí. Exactamente. Y no es una foto que hable de ellos en realidad, porque no creo que sonrían así. O sea, retratar a alguien es escribir un pedacito de esa historia, de ese momento que está con vos. Entonces, si vos estás haciendo un esfuerzo para que el modelo sonría, no estás hablando de él. Estás hablando de las ganas tuyas que sonría. Y si querés que sonría, lo que tenés que hacer es conocerlo, tratar de conocerlo, tratar de ganarle la confianza y hacerle, no sé, un chiste. No sé, yo las veces que me dice que me caí y después no me podía levantar. Pero ellos son malos con las personas grandes. Me encanta que uno se caiga o se golpee. Y se ríen, se matan de la risa. No, se matan de la risa. Entonces, ahí, tratar de caerte de una manera que puedas sacar la foto, en realidad, después. Pero es como que ganar una confianza. Si vos querés una sonrisa genuina, espontánea, tenés que ganártela. O sea, tenés que trabajar para que el niño haga eso. Y que no lo estés obligando, porque si no, obviamente, no va a ser una fotografía buena. Porque para mí, los niños no saben disimular. Pero así como te dicen los niños, acá en Argentina hay un dicho que dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y es tal cual. Y es tal cual. ¿Le puedes preguntar a Benjamín? Claro. ¿Cómo es Benjamín que es joven? Salís mucho, tenés cara. No, me parece. Yo no tomo por la misma cosa que no tengas que decir. Voy a leer algunos comentarios. Dice Enrique Ferreira, llegué a Ana. Dice, no. José Canul comenta. O sea, es la Bill Cámara sin flashes ni rebotadores. Bueno, se refiere al comentario que hiciste que no usas rebotadores, no usas flash, ¿no? No. Dice... Después me ayudo mucho en la iluminación. Me ayudo después. Pues, miren, yo les voy a mostrar acá que puse. Y también hay una pregunta sobre la foto donde está la niña con el libro. Es en la lluvia. Dice, ¿cómo solucionaste lo del agua? Dice. Ahí cerré el diafragma para que no se me quemara tanto el agua. Perfecto. Javier de Nomar manda un saludo. Dice, excelente trabajo, ¿no? Gracias. Bueno, miren, acá. Acá tengo un antes, ¿sí? Lo que yo les decía. Cuando hay cielo, yo trato de cerrar un poquito el diafragma para que no se me queme. Pero fíjense que no es que tenga los colores que tiene el final. Pero no he perdido, fíjense acá en el cielo, no he perdido información. No se me ha quemado el cielo. Entonces yo después lo puedo editar con el color que yo quiero y con las nubes que había ese día. Y bueno, ahí le agregué el solcito, aprovechando esta luz que tenía acá. ¿Sí? Hablando. Es como que... O por ejemplo acá también. Cierro diafragma. Ustedes fíjense que bueno, acá el fondo no está tan desenfocado. Pero cierro el diafragma para que el cielo no se me queme. No perder esto que había, esa bruma que había acá atrás, el cielo. Y editado queda así. Tocando, haciendo mi estilo, lo que yo quiero. Que no cambie mucho, pero es como que para mí tiene que el RAW, digamos, tiene que estar bueno para que yo pueda hacer todo lo que yo quiero hacerle en la edición, pero sin estar arreglando los efectos, digamos. Bueno, en vestuario... Las fotos, Ana, no pierdes tanta información para después poder trabajarlas. Por eso tratamos de cuidar bastante eso. Claro, sí. Yo es como que a mí me gusta buscar una... No sé, presentar... Yo en mis redes siempre presento el antes y el después. Aunque después me ponen... Me gusta más el antes. No me importa. ¿Quién te preguntó? Claro, ¿quién te preguntó? Pero es como que... Bueno, pero la ventaja es esa, ¿no? De tener un buen RAW para que les guste también el antes. Es como que el después es mi estilo. Y puede o no puede gustar. Es mi estilo artístico. El RAW habla de mi trabajo fotográfico. Entonces, como que... Me parece que está bueno tener los dos que sean buenos para poder presentarlos, ¿no? Para que vean que yo no utilizo la edición para solucionar problemas, sino para pintar lo que sea. Para darle un plus. Exactamente. Es el sello, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá también utilicé un diafragma bastante cerrado para que no se me quemara el cielo y no perder la información del agua y del cielo. Y bueno, además a mí me acompaña mucho esto de los paisajes que yo tengo acá en Cafayate, ¿no? Que son divinos. Entonces, como que para mí es muy importante esto de no perder lo que hay atrás. ¿Sí? De no perder la información y tener que... Por más que después decida, como la primera foto, decida componer una fotografía con esa misma foto. Pero yo esa foto la hice de tal forma que no se me quemara el fondo, por ejemplo. Y después, bueno, en realidad lo quise hacer así, le quise agregar el cielo, le quise agregar el sol, porque también doy clases de composición, ¿sí? En edición. Y bueno, y es como que también uso esas fotografías para después componerlas. Pero yo al sacar la foto, cuando yo saco la foto, cuando voy a hacer el click, yo pienso mucho antes de cómo calibrar mi cámara, cómo setear mi cámara para que mi foto salga buena desde el archivo. En este caso también tengo que tener en cuenta cuando tengo varias personas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, utilizo... Bueno, yo nunca utilizo en mi diafragma, sí, nunca lo utilizo con la mayor amplitud. Siempre lo utilizo con un punto o dos puntos más cerrados. Y cuando hay más de un modelo, siempre aumento un punto por cada modelo. Si, por ejemplo, lo utilizo en 3.2, acá lo voy a utilizar en 3.5, por ejemplo. ¿Sí? Para una persona lo utilizo en 3.2, en este en 3.5. Y así voy aumentando uno por persona, salvo que haya 20, ahí no voy a poner 20. Bueno, en esta, a ver... En el vestuario, la locación y la hora. ¿Cómo yo elijo eso? El horario es como que depende lo que yo quiero. Yo, por ejemplo, no me mantengo, no vivo de la fotografía. Yo sé que, no les puedo decir tampoco, tienen que ir todos a las 5.30, porque ese sería el horario ideal según si es verano o invierno, ¿no? Pero bueno, yo cito todos mis modelos a partir de las 5.30 y no pongo más sesiones que una sesión por día. Porque bueno, también tengo otro trabajo, pero bueno, si hay un fotógrafo que una persona que vive de la fotografía es como que tiene que aprovechar más horas, ¿no? Tiene que poner más... Las 24 horas. Claro, exactamente. Entonces, pero bueno, el horario ideal es a la tarde, porque está esa luz dorada, divina, que me encanta. Y bueno, es como que... Pero, por ejemplo, en la primera foto que les mostré, que es a la mañana, a la mañana también, tiene que ser bien a la mañana, para evitar todas estas ojeras y todas las malas sombras. Además, la luz de la mañana siempre es mucho más fuerte, más cruel. En ese caso, si estás a la mañana o al mediodía, tiene que ser un lugar, una locación con muchas sombras. Bueno, tenés que prestar mucha atención donde vas a colocar los modelos, para que no te moleste la luz, ¿sí? De todas formas, siempre es más aconsejable a la tarde, cuando se trabaja con luz natural. Es como que estás más acotado del horario cuando trabajas solamente con luz natural, ¿no? Flash es como que podés a cualquier hora, en cualquier lugar. Claro, tenés que ordenarte bastante para poder trabajar con tu luz natural, porque también pasa una nube y te bloquea toda la luz. Sí, sí, me pasa. Me pasa que por ahí, no sé, acomodás la cámara y justo se tapa el sol y te sale otro resultado y tenés que intentar hacer nuevamente la foto, ¿no? Yo, de todas formas, no soy de disparar mucho, yo soy de sacar, porque pienso ante la foto, ¿no? Ubico mi modelo también, si no me gusta la iluminación que tiene, la miro, voy al lugar donde voy a sacar la foto, a la distancia donde me voy a colocar yo, y la observo a mi modelo, observo a mi modelo a ver si la luz que llega a su rostro me gusta, si el contorno de su cuerpo está bien, y todo eso antes de disparar. Si no me gusta, no sé, lo acomodo, si no me gusta, qué sé yo, quiero que la luz llegue mejor a su cara, entonces, si tengo luz allá, le digo que mueva un poquito más la cara para que la sombra del mentón sea más marcada, y todo eso, y recién ahí disparo. O sea, me tomo mi tiempo. No así al principio, en mis comienzos como que me hacía 120.000 disparos, y una foto me servía nada más. Ahora es como que he aprendido eso, a observar antes de disparar, de hacer el clic, y bueno, y esto de las nubes que vos decís, es como que cambia la luz, también saco la foto, la observo si me gusta, está bien, y si no, hago un cambio, y bueno, y saco nuevamente. Pero trato siempre de estar consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿Cómo se hace para poder programar el día? Por ejemplo, saber si va a ser sol, no va a ser sol, si va a ser un día soleado, nublado, va a llover. Claro, donde vivo, es muy seco, así que es muy raro que no se llueva. Sí puede haber muchas nubes, porque siempre hay nubes a la tarde, en el día es como que no hay tantas, pero en realidad yo nunca reprogramo, es como que lo que hay, hay, y saco la foto, y confío en mí, que van a salir lindas, sea el clima que haya. Es como que me adapto. Yo siempre pienso que por más que ahora diga, bueno, no es lo que me mantiene, pero yo siento, o lo tomo así, tal cual, es un trabajo, y no sé, si yo tengo un negocio, tengo una panadería, por más que llueve, que esté, que truene, que el negocio se abre, bueno, esto, la sesión también la voy a hacer, y es lo que vive la persona en ese momento, entonces, no, nunca reprogramo, salvo que bueno, que sea un tornado, no sé, algo que me impida salir, pero si no, no, si está nublado, hago, en vez de ser el cielo nublado, no, no, yo, hago lo que, lo que está viviendo, esa, esa persona, ni siquiera, se me cruza por la cabeza, ni tampoco lo, lo pronuncio, cuando hago la, la entrevista previa, no, o sea, ni por casualidad, que, hablando con, con el, el de la sesión, diga, bueno, si hay mal clima, o no hay sol, lo suspendemos, no, no, para mí, se hace sí o sí, ese viento, esa, salvo, bueno, ahí en los médanos, el, el otro día, sí la suspendí, porque, no sé, estaba el sonda, y, y, y era imposible, además, o sea, ya quedó tres fotos, y la, la nena no podía ni abrir los ojos, entonces, ahí sí la suspendí, porque era como que, era imposible, hacerle la, seguir haciendo las fotos, entonces, fuimos a la mañana, al otro día, a la mañana. Y, Ana, hace sesión también en estudio? No tengo estudio, cuando, son fotos de estudio, cuando se ven, que son fotos de estudio, porque, es porque preparo mi living, que tiene un, ventanal inmenso, una puerta de ventana, y hago ahí las fotos, con esa luz natural, y si no, utilizo mucho la entrada de mi casa, es como que, yo me rebujo todo, o sea, que no, no, no hago mayores gastos, porque, si no, no tengo estudio, como no trabajo, trabajo con flash, trabajo todo con luz natural, entonces, bueno, tengo un par de, de fondos, y me ubico donde, a mí me gusta la luz, si me gusta la luz, no sé, me gusta la, la luz, de ventana, me gusta la luz de, que, que llega a mi galería, entonces, esos son mis estudios, digamos, parte de mi casa, donde, observo la luz, cómo llega, y, bueno, y ahí armo todo. Coso, nos acaba de preguntar, ahorita, Mariela Velasco, dice, me encantan tus fotos, quiero aprender a editar así. Bueno, eh, doy clases de edición, así que, el quince, el quince y el dieciséis, tengo una masterclass, de edición, así que, si quieren, después me escriben por privado, y les mando la información. Claro, para poder, para que, la pueda, la pueda publicar. Sí, claro, sí, así es. Ah, bueno, después, si me dejan, la, la publico. Bueno, otras cosas, por ejemplo, sí. ¿Cuánto tiempo, este, le tomas tú, a poder, trabajar una foto? Para editar, depende de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, eh, esta de acá. Esta de acá, no, te iba a decir justamente, esta no me llevó mucho tiempo, porque en realidad, eran, eh, era separar un poquito más, la modelo del fondo, eh, que, que bueno, que en Photoshop, viste, haces una máscara, y después trabajas todo con esa misma máscara, linkiéndola, a esa máscara, con las, las capas, que, que vienen después, eh, así que no, eh, esta fotografía no, no la, no la trabajé tanto, eh, pero sí, por ejemplo, cuando compongo, hago una composición, eh, ahí sí, es como que, eh, llevo bastante tiempo, todas estas fotos así, no, menos de media hora seguro, por ejemplo, esta, que es de Pedrito, es una de mis, de, es mi hijo menor, eh, bueno, esta ahí, ven, que es, en la entrada de mi casa, esa es la puerta, en la entrada de mi casa, es como una galería, ¿sí? y entra la luz espectacular, entonces es como una luz de frente, que, que tiene, y, y bueno, y después de, en ediciones como que trabajo todas luces y sombras, ¿sí? Como para darle más volumen a, a todo, eh, lo, lo que ya estoy viendo en mi fotografía. Bueno, chicos, ya escucharon, Ana nos dio unos, unos pequeños consejos, como si, como un pequeño intro, como para que se animen a, entrar a su masterclass de edición. Sí, justo Enrique Acerrega dice, Ana, ¿usa Capture One o Lightroom? Eh, Y uno en el otro, no. No. Tercero. Eh, en paisajes y en bodas, utilizo 100% Lightroom. Y en estas ediciones, eh, utilizo Photoshop. Eh, ya, eh, ok. Otra cosa que, que, que me parece que es interesante para, como tip, eh, cuando, busco locaciones, eh, busco, siempre, eh, voy a visitar a la locación, ¿no? Antes de, de, de sacar la fotografía. Y siempre busco algo para, enmarcar a mis modelos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, enmarqué a Pedrito, o sea, que, que va de, de espalda, caminando. Esto, en realidad, es una sesión que, eh, eh, fuimos a un, una laguna, que, que hay acá, en mi, en mi, barrio. Eh, y, eh, bueno, es todo un monte, en realidad. Es todo monte, hay muchos árboles, y hay una laguna. y fuimos a hacer la, la foto, en realidad, de esta nena, con, con Kenai. la, la que vimos recién, ¿no? Que está bajo el árbol, esa es la laguna que hay acá, en este barrio, donde yo vivo. Y cuando ya había terminado la sesión, nos, cuando estábamos volviendo, Pedrito, me, me, me había acompañado, Pedro y Bautista, dos de, de mis hijos menores. Y, eh, bueno, y él iba caminando, adelante mío, y vi, ahí, este arco, que es todo, todo maleza, y, eh, bueno, él justo estaba vestido de, con un pantalón negro, entonces le puse en mi saco, negro, porque ya lo había pensado, que iba a ser en blanco y negro. Eh, entonces, bueno, lo ubiqué de tal forma, que él esté justo, eh, vieron que acá, entra como más luz, ¿sí? Nosotros estamos todos, como en sombras, entraban pequeñas, pequeñas luces, pero, eh, lo ubiqué a él, de tal manera, que él quedara en la parte más clara, ¿sí? Entonces, para que llame más la atención. Es como que también, eh, es saber ubicar a nuestro modelo, ¿no? Y buscar esto de que lo envuelva, para darle como mayor importancia. En este caso, acá está Bernie, más grande, la nena que, con vestidito rojo, que estaba, acá ya estaba más quietita, y también usé la puerta, para encuadrar. En este caso, por ejemplo, sí. Y, y, y el modelo del centro, ¿es tu cachorro? Sí. Él está en todo lado. Sí, justo preguntaba, todos los modelos. Sí, justo preguntaba, este, Javier, si, si era tu, tu perro, ¿no? Sí, es que nadie, pobre, pobre es mi, mis modelos. Con la pandemia, es como que los até, tanto a mis hijos, como al perro. Ahora tengo caballos, así que también los voy a hartar a los caballos. Bueno, en este caso, por ejemplo, también tuve en cuenta, de la vestimenta, ellos son hermanitos, ella es Bernie, es Bernardita, y él es Pedro, bueno, y Kenai, ¿sí? Pero, en este caso, tuve en cuenta, la vestimenta, de que tuvieran, más o menos, los mismos colores, tanto ella, como él, ¿sí? Entonces, cuando la madre me contrata, me pregunta, qué vestimenta, íbamos a utilizar, ella no tenía ningún problema, cualquier locación, le venía bien. Cuando son así chiquitos, trato de que no sea tanto, no sé, no ir, por ejemplo, a la quebrada, que acá, los paisajes son súper lindos, pero ellos son tan chiquititos, que, en realidad, si los llevaba a la quebrada, se iba a perder en tanto, en tanta inmensidad, ¿no? Entonces, bueno, busqué una locación más urbana, que este es, en el centro de acá, del pueblo de Yo Vivo, y bueno, y utilicé esta casa, que es hermosa, es bien antigua, tengo otras, que son como más amplias, y bueno, y le pedí la vestimenta, y buscamos la vestimenta, según lo que ellos tenían, en realidad, son ropas, no es que, que es una ropa que ellos compraron, ellos tenían esta ropa, me mandaban fotos, lo que tenían, y lo vestimos, de tal forma, que quedaran en la misma tonalidad, ¿no? Y bueno, y hace juego con, también es como, tenemos los colores fríos, y cálidos, que es como que, que contrasta, y que llama más la atención, la topa. Ahí te das cuenta, que no es perro de ella, porque eso le tenía miedo, mi vida. Pedrito Chocho, él amaba al perro, pero Bernadita, era como que le tenía miedo. Justo, este, José Canul, pregunta, ¿no? Dice, ¿le pones pose a los niños, o qué mecánica usa, para que salgan naturales? Claro, por eso, fíjate que ahí, te das cuenta, que Bernadita, no, no, no lo, no lo quería tanto, que nadie, porque bueno, es como que es lindo, pero sí, es grandote, fíjense en el tamaño que tiene el perro, y miren Pedrito, es como que, es grande el perro, entonces, es como que le da como, más cosas, y Pedrito se ve que le gustan más los animales, y él adoraba, lo abrazaba, todo, pero Bernadita no, era como que, y a mí no me importa, no me molesta, esa pose, a mí me gusta, porque habla de, del momento que estaban viviendo ellos, ¿no? Después yo le doy, el toque este artístico mío, mi estilo, en la edición, pero a mí me encanta, la pose, y que, que no sé, que parezca que, que están en acción, no que están posando, a mí me gusta este estilo, y bueno, y en, de Pedrito le dije, ve, vaya, vaya mijo, camine, y ahí yo le saqué la foto. Ana, podrías mostrarnos, nos ha mostrado un trabajo, de, bastante fotografías con niños, tienes algo, nos comentaste, que haces a veces fotografías sociales, bueno, claro que en esta época de pandemia, no has podido hacer, podrías mostrarnos algo de ello? Ay, no tengo acá, no, no lo preparé, pero no, no, porque no tengo en esta computadora, perdón, no sabía, pero bueno, después, si quieren, subo al grupo, les subo, algunas fotos. Claro, Anita, eso es lo que queremos, queremos estudiarse ahí, en el grupo. Puedes subir, un antes, y un después, el original en RAW, y el después ya, bueno, ya trabajadas, para, para que puedan ver el cambio, el trabajo, lo que le dedicas a cada foto, para, para que quede mejor. Bueno, genial. Bueno, en este caso también, como verán, tengo una, una granja en mi casa, el conejo, es Timoteo, que es también nuestro, y, es, bueno, es de Bautista, y, y él también, lo alimenta, así como paradito, bueno, lo alimentaba, porque ahora, ya no lo tenemos, más, pero, eh, lo, lo alimentaba, separadito, entonces, era como que él sabía, que, eh, si alguien se acercaba, se tenía que parar así, para, para que le dieran de comer, entonces, bueno, es como, ya estaba maestrado, ya. Claro, ya estaba maestrado, todos me cargan, porque dicen, vos tenés animales, y elegís los animales, y los preparás para las fotos, y tal cual, parece que, que si fuera así, pero bueno, no puedo con mi genio, bueno, en este caso, también, eh, es como que, le, digo a Sofi, que es la modelito, ¿no? Esta es una modelito, también, que me encargó la sesión, le digo, que, eh, el conejito estaba perdido, ¿sí? y estaba buscando la mamá, y justo le estaba diciendo, que si ella, ella, había visto a su mamá, entonces, era como que, ella le hablaba al conejo, y bueno, y ahí le hago, eh, la fotito, no sin antes, obviamente, observar, donde colocar a mi modelo, para que quede bien iluminada, y que llegue, ustedes fíjense, que está abajo de unas viñas, ¿sí? De unas viñas de, de, acá, eh, en Cafayate, hay ricos vinos, así que si quieren, pueden venir, eh, y ahí. Pero por supuesto, ya, ya, ya estoy agendando, ya, bueno, están invitados, ya que por ahí, por salvo. ¿Usted dice el vino, tequila, ron, whisky, Carlos, va, viaja, viaja, yo soy un insulto, en realidad, acá en Cafayate, porque no sé, tomar vino, para mí es lo mismo, un vino, re caro, que uno en cajita, para mí yo creo feo. Este, Alejandra Delfi, dice, admiro tu arte, enormemente. Gracias. Mariela, Mariela Velasco, dice, ¿cuántas fotos editadas, das, en una, de una de las sesiones, de ese estilo, ¿no? O cuántas fotos, pues, das de una sesión, digamos, ¿no? Claro, yo, bueno, yo, todas, todas las fotos que yo entrego, son editadas así, o sea, no hay una, que no le haga un trabajo, así, o sea, todas, todas, las entrego así, y entrego diez fotos, o sea, mis presupuestos, son así, de diez fotos, nada más. ¿De cuántas fotos tomás, eliges diez? ¿Cuántas saco? ¿Cuántas fotos sacas, en una sesión? Capaz que veinte, puede ser, depende, lo que, quiera, pero voy a observando, si a mí me gustan, si saqué diez, y me gustan las diez, listo, lo que sí hago, es, como, acercar mucho la imagen, porque viste que, vos la ves en la camarita, y vos decís, es que divita está, y después la ponés en la computadora, y está, no sé, fuera de foco, no tiene buena resolución, pero, bueno, lo que hago, sí, es prestar atención mucho ahí, que si me gusta la foto, acercarla, para que, para que esté bien, enfoco todo lo que yo quiero que esté, por ejemplo, la mirada, la, para mí, es muy importante que los ojos, estén súper nítidos, en una foto, o en un retrato, de cerca, por ejemplo, plano corto, entonces, es como que la acerco, y veo, pero, veinte fotos, más o menos, saco treinta, como mucho treinta, más de eso, no tengo de cada sesión, y después, si hay alguna que me guste, mucho, la, la dejo, dejo el, el archivo, ese, seguramente, algún día, la voy a editar, y después lo sorprendo al cliente, y le regalo también esa edición, pero que yo la uso para mi, para, mi portfolio, digamos, pero bueno, se la regalo, y es una forma también, de conquistar un poquito más al cliente, y tenerlo ahí, ¿no? presente, y que no se olvide, que yo soy la fotógrafa, que él ama, dos preguntas, Anita, este, en esas sesiones, y bueno, las, las fotos, las eliges tú, o las elige el cliente? Sí, yo considero que yo soy la que tengo el criterio, de elegir la foto exacta, que el cliente necesita, así que, eh, todo, todo lo, la, todo lo hago yo, eh, y nunca, vos sabés que nunca me preguntaron, ah, puedo elegir las fotos, o sea, yo les digo, yo les mando el presupuesto, que mis honorarios son 10 fotos digitales, eh, en el caso que quieran, eh, impresas, bueno, hago fotolibro, eh, pero, siempre, las elijo yo, y nunca me, me pidieron, a lo mejor es porque, como no se me cruzó por la cabeza, entonces ellos como que no saben que, menos otros fotógrafos dan para elegir, ahora si están viendo van a saber, estoy mandando al frente, pero, en realidad, no, siempre las elijo yo, y, no sé, a mí me parece que yo soy la que, la fotógrafa, la artista, y sé cuál elegir, cuál, o sea, siempre voy a elegir la que sale mejor, por mi modelo. Y, y este, para publicar, digamos, ¿no? como son menores de edad, este, ¿pides permiso a los padres? Sí, sí, siempre, siempre pido permiso a los padres, hay, hay sesiones que, ellos, es más, ellos me dicen, mira, a mí me gustaría hacer la sesión, pero no quiero que publiques ninguna foto, y se respeta, o sea, eso lo respeto. Suelo también hacer muchas fotos para mi porfolio, eso también me, yo siempre aconsejo, mis alumnos siempre les digo, mis colegas, los que se preparan conmigo, siempre aconsejo esto de las fotos de porfolio, porque, yo considero que no es que estás gastando clics, en las fotos, no, no estás, malgastando disparos, sino que estás aprendiendo, esto de la fotografía, es como que, yo creo que el 50% es teórico, y el 50% es práctico, ¿no? Cuanta más práctica tenés, mejor vas a saber usarlo, lo que aprendiste en teoría, no te sirve de nada la teoría, si vos no tenés práctica, y es como todas las profesiones, un médico cirujano, estoy segura que no es igual, que cuando recién comenzó su sutura, ¿no? Es como que, es como todas las profesiones, cuanto más ejercicio le das a tu mirada, y en todo, no solamente saber cómo setear la cámara, sino cómo preparar una sesión, cómo posar a un modelo, cómo buscar una locación, es como que, cuanto más práctica tenés, mejor te salen las fotos, yo estoy segura que dentro de cuatro meses, voy a hacer fotos más lindas que ahora, qué modesta que soy. No, claro, la práctica hace al, 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 al ojo, ¿no? Sí, sí, tal cual, o sea, es educarlo, educarlo, cuanto más ejercicio haces, más músculo te da, en, en la, en la fotografía también es lo mismo. Así es, este, dice Alejandra, Alejandra, ¿cómo haces un fotolibro en la elección de fotos? Dice. Bueno, si me eligen el combo que viene con fotolibro, ahí sí hago más fotos, porque en un fotolibro se hacen 20 fotos, se imprimen 20 fotos, 22 fotos, me parece, entonces ahí hago más fotos, y bueno, y pongo todas las fotos, no cuento una historia, no son temáticas mis fotografías, son retratos, que cada foto habla de, de, de algo, entonces no hago como una serie de fotos, no pongo en una página 20 fotos, o tres fotos de la misma serie, pongo una foto en cada página. Eso creo que me preguntaban, ¿no? Sí, este, sí, claro. ¿Esa foto es en un tren? Claro, es una vía de tren, también esta es una foto que realicé en un workshop de Río Cuarto, en Córdoba, cuando se podían hacer los workshops, bueno, el vestuario lo había llevado yo, ese vestido lo compré en una feria americana, acá, que no sé, me salió 500 pesos, creo, que acá no es nada, y bueno, y también, esto de enseñar en el momento, ¿no? de cómo posar a la modelo, buscar la locación, para hacer el recorrido de las fotos, ¿no? La línea del tren, de los vagones del tren, me hace recorrer las fotos hasta el final, tener en cuenta esto de que el vagón también tenía colores del mismo color que el vestido, entonces no ponerla en el mismo lugar, salvo que yo quisiera que la foto sea más monocromática, pero en este caso, por ejemplo, utilicé más, toda la foto, digamos, para que haya un recorrido, es como que tenía que colocar a mi modelo, y también ubicarle la mirada de este lado, ustedes fíjense que tiene sombras porque estaba el tren, o sea, iba todo, más tren, digamos, no había luz para ese lado, entonces ubicar su mirada, de tal forma que el cielo, y la luz del ambiente me iluminara su cara. ¿Qué cuenta esa foto, Esteanita? Mucha tristeza, ¿no? Sí, sí, tal cual, y le edité también con colores como un poquito más fríos, para que también esa nostalgia de dejar su lugar, o que dejar su familia, yo siempre cuento cosas, cuento cosas tristes, algo así. Claro. esto de dejarse de su tierra, ¿no? Porque bueno, la vestimenta también habla más de antes, ¿no? No es algo más actualizado, y esa valijita también es algo muy antiguo. Esta, miren, acá es con el mismo vestido, esta es una foto que la realicé acá en Cafayate, en un hotel que se llama Patios de Cafayate, que es divino, y elegí esa locación, porque bueno, ella es colorada, el vestido, bordo, y tiene, era, esto es una fotografía que la realicé más en, cuando había mucho verde, entonces el verde con el rojo, yo sabía que iba a llamar mucho la atención, entonces bueno, elegí esa locación por eso. Y siempre trato de dibujar esto, de encuadrar a mis modelos, busco mucho las puertas, ventanas, y porque también tengo una buena luz ahí, esta por ejemplo, esta foto, ¿sí? Ella está, se llama Patios de Cafayate, porque tiene un montón de patios, y un montón de galerías, ella está, esto es una galería que va a un patio, por eso tiene luz atrás, ¿sí? Y ella está en una puerta, ¿sí? Donde sale a otro patio, que no tiene galería, es todo cielo, ¿sí? Entonces, esa es la luz que recibe ella, y atrás tiene la luz que, de la galería, del patio que había atrás. Entonces, como que también, busco eso, ¿no? Busco donde haya, me ilumine la parte de atrás, pero también que me ilumine bien a ella. O sea, armar, armar esquemas luminosos con la luz que tengo, la luz natural que tengo. Bueno, este caso es eso, es mi hijo, ¿sí? con diferentes vestimentas, que también les quería mostrar eso. Sí, por ejemplo, en blanco y negro, esta fotografía la saqué, pensando que lo iba a hacer en blanco y negro, entonces no me importaba tanto el color de ropa, porque, bueno, esa campera es un color verde, es rayada, es azul, con un verde flúor, que nunca lo utilizaría si es en color, ¿sí? Y bueno, y el, además no hace en conjunto nada con el gorro que le puse de lana. Pero como ya sabía que era en blanco y negro, era como que no me importaba tanto el color. Pero sí, en esta foto, esta foto la hice en la galería, y esta es en la puerta, él está justo como saliendo de mi casa, ¿sí? Por eso la iluminación. Y fíjense en que en los reflejos de los ojos, se nota que hay un poquito de cielo ahí, que se ve que es el reflejo de lo que hay afuera, digamos. Y en este caso, por ejemplo, bueno, yo sabía que quería una foto más bien cálida, entonces busqué una camisita con colores bien cálidos, para tener el resultado que yo quería tener en la foto, esto también para mí es muy importante, muy muy importante cuando es así plano corto, la nitidez en sus ojos. Entonces es como que me empecino, y siempre pongo el puntito acá y cierro y por eso también cierro un poquito el diafragma para que me salga más enfocado, ¿no? más el área de enfoque un poquito más amplio. Al charlar el diafragma. Si yo pongo el diafragma bien abierto, corro el riesgo de que me quede como más desenfocada la cara. Entonces yo prefiero que quede bien enfocada la cara porque me asegura que sus ojos van a quedar bien enfocados. Además no tengo luz atrás que se me queme, digamos. Bueno, en poses también, bueno, también tengo gatos. ¿Vieron? Tengo la granja entera. Bueno, en poses también, para mí es muy importante las manos, utilizo mucho las manos, la delicadeza de las manos y la mirada. hacer que, por ejemplo, acá Pedrito, también estábamos en la galería, ¿sí? Y lo hago mirar para el lado de donde viene la luz y le digo como que él tenía que cuidar a su mundo y por eso esa carita como sonriente, medio sonriente, ¿sí? para que la fotografía transmita. Y tengo en cuenta que la mano también no estén tensas como esta, ¿sí? Que queda súper delicada. Para mí las manos también transmiten como la mirada. En este caso, bueno, esta es mi familia. En este caso, también, cuando es así familiar, cuando hay muchos, siempre, siempre tratar de que, de inclinar un poquito la cabeza y que estén casi todos siempre unidos, ¿sí? Salvo que queramos representar una familia desunida o sin amor, ¿no? Si hay alguno, si, por ejemplo, yo al papá, ¿sí? Le ponía la cabeza recta, ¿sí? Y a Bautista le dejaba así la cabecita así, como más inclinada. Yo iba a decir que Bautista lo amaba a papá, pero a papá no era, no correspondía a ese amor que le daba Bautista, ¿sí? Entonces, esto de inclinar y estar en contacto hace que pareja que todo es paz y amor, por más que se lleven mal. Se llevan bien. Pero bueno, esto, para mí es muy importante eso de prestar atención de que se toquen, de que esto de una pequeña inclinación siempre da como, no sé, estar muy recto así significa como que es más parco, ¿no? Más, no sé, que no corresponde al amor que le están dando. En cambio de esta inclinación es como que, bueno, en estos casos también, las manos, ¿no? Yo busco siempre posicionar las manos, la mirada. Esto de la mirada también trato siempre de tomar la fotografía como, con la cámara, como más inclinadas en 45 grados, para que me salgan los ojos como más grandes, para que ya me... Vieron que lo que está más cerca de la cámara siempre se va a ver más grande. Bueno, siempre trato de inclinar un poquito más la cámara para que me agrande todo esta parte de los ojos. Bueno, esto también, la unión, ¿sí? Las pellizas. Las gemelas, ¿no? Sí. Bueno, acá, mis hijos, qué potos que son. Bueno, acá también, ¿no? Posicionarlo de tal forma que me salga la mano que no esté tensa, ¿sí? Si tengo la mano dura, quiere decir que no está en paz, no está... Pero si tengo los dedos bien suaves o posicionados en su brazo, es como que quiere decir que no está tenso. Y esto de también hacer que me mire fijo, ¿no? Muchas veces lo que hago para la mirada, para que me salga la mirada así, como espontánea, como que me están mirando, como que me están buscando que lo mire, ¿sí? Hago que miren hacia abajo, ¿sí? Y lo llamo. Entonces les digo, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, les digo Mateo, entonces él justo me está mirando y ahí en ese, cuando él justo me mira, ahí saco la foto, entonces ahí parece como que es más espontáneo, más fuerte la mirada. Este también es en la entrada de mi casa, en la puerta estaba semi cerrada, entonces por eso tiene la sombra, ¿sí? Bien marcada en la cara. Bueno, acá Bauti y Pedro también, estos dos me hacen sacar canas verdes. Bueno, este también, el encuadre en la ventana, acá es donde estoy yo ahora, esta es la biblioteca, yo estoy sentada acá atrás, y bueno, también, hacer esto del escalonamiento, ¿no? Para que también quede como una composición diferente. Bueno, acá en el alfa, bueno, acá también, posicionar, hacer como que se están sosteniendo, ¿sí? No hice que coincidieran las miradas, porque ambos tienen las miradas muy fuertes, entonces individualicé cada mirada, probé, hice una foto así que estuvieran alineadas las miradas, no quedaban tan lindas como queda acá, porque por esto, por esto mismo, era como que alinearlas, era como que perder la personalidad que tiene cada uno, en cambio así es como que procuré y evité eso de unificar, y hacer por más que ellos parezcan uno, porque son parecidos, porque se llevan solamente un año, y son súper amigos, son súper confidentes, son diferentes, ¿no? Cada uno con su personalidad, y bueno, y esto es lo que quise transmitir. En este caso, por ejemplo, de la nena, la luz también es natural, este también fue en un workshop en Rosario, y fíjense que en el reflejo de los ojos, te das cuenta que en realidad ella recibía la luz, sí, bueno, además el reflejo, sino que la iluminación, también te das cuenta que recibía, ella había una puerta en el frente, pero hace todo como un reflejo en el piso, y recibía toda esa luz del reflejo, el reflejo del piso, esa es la iluminación que recibía. Fíjense que se nota la luz acá en la sombra de la puerta, que es como que está para arriba, la luz viene de abajo. Bueno, esta foto también la tomé como arriba, otras cosas que yo también digo, vieron que cuando se trata de niños, dicen que no, que no pueden ser sanitares, que no pueden ser, que siempre tenemos que estar a la altura del niño, y a mí me encanta hacer estas fotografías, porque es como que llama más la atención la cara, su mirada, la textura de la piel que tiene este nene, como que la amé, y bueno, es como que me encantó, como quedaba este ángulo de toma, probar todos los ángulos para tener variedad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, este... Yo hablo. Sí, ya nos dimos cuenta, estamos tranquilos, hay que nos ir desplazando. Perdón, perdón. No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. puedes continuar, este, pues, muchos saludos, eh, dice, linda, heidi, anda, felicidades, magnífica obra, una mirada única, dice, ¿no? Te quiero, linda, gracias. Sí, este, bueno, este, muchos saludos desde todos los, reconocimiento a tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá es la quebrada de acá de Salta, de Cafayate, de donde vivo. Eh, bueno, como verán, es hermosa, divina, preciosa, pero, eh, bueno, sufrimos mucho del viento, hay un, siempre mucho viento, entonces, como que también, eh, es aliarse, eh, amigarse con él, y buscarla, la posición correcta, para, eh, que bueno, jugar con, con esto, ¿no? De que, si ya fuimos hasta ahí, que no, no suspender la sesión, porque hay viento, eh, así que bueno, sostenete el pelo, y ponete así, para que la pollera vuele para aquel lado, y, y bueno, y ahí salió la foto. En este caso, también, eh, tuve en cuenta la, la luz, ¿sí? Ella recibía toda la luz del sol, y, eh, si yo no, no cerraba el diafragma, ¿sí? Ustedes fíjense, en que en realidad, no, no tengo tanto desenfoque en el fondo, pero si no cerraba el diafragma, lo que me iba a pasar es quemarse, que, que ella se quemara, eh, ya la pollera, fíjense en los reflejos, porque era de raso, entonces, el, se me iba, o sea, si no cerraba el diafragma, eh, eh, el problema era que, se me iba a quemar toda la pollera, toda su cara, todo el cielo, eh, cerraba el diafragma, y también subí un poquito más la velocidad, para congelar, esto de la pollera, ¿sí? Para que me saliera en foco la pollera, pero que me saliera el, eh, el movimiento congelado. Muchas veces, lo que, lo que yo hacía, por ejemplo, al comienzo, yo hago, eh, mucho, yo trabajo mucho, en contra de luz, porque me gusta mucho, como quedan las fotos, en contra de luz, y, eh, para que no se me quemara, por ejemplo, en este caso, si fuera una foto así, en mis comienzos, lo que yo hacía, era poner una velocidad a dos mil, más o menos, para, eh, que no se me quemara nada, y, cuando sacaba la, la foto, lo mismo, en algunos, eh, en algunos lados, eh, estaba quemado, a lo mejor tenía una, escasa profundidad de campo, pero, eh, no, perdía mucha información, no sé, del cielo, de, y, lo que me pasa, en las sombras, me quedaba muy oscuro, porque la obturación, lo que hace, es, eh, apagar todas las luces, de sombras, y las luces también, entonces, lo que, hice yo, es eso, o sea, eh, manejar, pienso así, me puse el chip, de que maneja la luz, puntual, o la que emite luz, lo que emite luz, eh, lo maneja el diafragma, y lo otro, o sea, las sombras, lo va a manejar, el obturador, entonces, así, puedo hacer un contraluz, si, que no se me oscurezca, tanto mi modelo, y tampoco, se me queme, tanto el fondo, eh, si, si lo manejo así, como, como lo pienso ahora, bueno, en este caso, también, eh, cerré la obturación, también fui a la mañana, para que no hubiera viento, es la misma modelito, esta, esta modelo es de Córdoba, y se vino a hacer la sesión de 15, acá en Cafaya, para mí, un honor, porque, que se mueva, porque quiera, sacarse una foto conmigo, eh, realmente, me, me honra, ¿no? Pa, no sé si era que se quiera sacar una foto conmigo, con este paisaje, yo, yo, eh, creída, creía que era por mí, pero capaz que era por los paisajes, ¿cómo? Es alta y, este, delgada, ¿verdad? Sí. Te nota por las piernas. Sí, bueno. Y acá, eh, bueno, en la, en la pose, también, en los niños, es como que siempre digo, eh, que invento historias, en este caso, era como que, en, acá, acá al costado, pasa una sequía, con agua, y, eh, le conté la historia de Buscando Nemo, y, bueno, que iba a pasar a Nemo, y, vas a ver que, se ve que le dio tristeza, ¿no? porque está muy pensativo, eh, y, bueno, y, y ahí salió, esa mirada, así, como pensativo, que, que, no sé qué habrá pensado, que, que, que lo habrá encontrado el papá, o no, ¿no? Pero bueno, siempre trato de, de eso, yo siempre me acuerdo, eh, de cuando nosotros éramos chicas, con mis hermanas, nosotros somos cuatro mujeres, cuatro hermanas, eh, así que imagínense, todas es unas loras, eh, y bueno, jugábamos un montón, y también, era como que primero, antes de empezar a jugar, hacíamos como un, eh, eh, decíamos, que, que íbamos a hablar, que íbamos, qué personaje íbamos a tener cada una, y después empezábamos a jugar, y repetíamos lo que habíamos dicho antes, bueno, yo hago exactamente igual con mis modelos, yo primero, antes de empezar a trabajar, eh, porque total yo ya conozco la locación, sé que, que, dónde voy a sacar la foto, y todo eso, lo que hago, es, eh, colocarme, eh, a su altura, ¿no? y contarle la historia de, qué, qué vamos a jugar, ¿sí? Entonces, y después, empezamos a, digamos, a jugar, según el, eh, la dirección que, que le di yo, entonces ellos entran en ese personaje, y sí o sí salen fotos espontáneas, porque ellos, eh, son, son espontáneos, cuando juegan, cuando entran en ese papel, es como que, eh, sí o sí te salen, buenas fotos, bueno, acá está el caballo, les llego a que ya les digo que tenemos, se empezó a hacer modelo, bueno, este es Serenata, había una pregunta, dice, qué, qué animal, te, te falta, este, qué animal, qué animal no tienes, dice Enrique Ferreira, ¿no? no tengo, no tengo una llama, pero que ya conseguí una llama para una sesión de 15 años, eh, voy a hacer este domingo, así que ya van a ver, publicadas fotos con llamas, con una llama, es, espero que no hay culpa, son, eh, es hermosa, ya hice la sesión con una llama, con la llama esta del nenito que está con la cabra, eh, bueno, son del mismo lugar, del mismo campo, ¿cuándo te vienes Anita por acá? porque aquí hay mucha, mucha llama también, cuando quieran, cuando me, que me llamen, yo voy, cuando quieran voy, ¿has hecho ya algún workshop acá en Perú? en Perú no, 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 ninguno, así que bueno, puede ser que, sí, cuando pase todo esto, sí, sí, de todas maneras, así es, bueno, en este caso también, eh, Serenata es la yegua de mi hijo, de Bautista, y, eh, también hay una conexión, ¿no? de, eh, de amor, eh, que bueno, que se nota en la foto, o sea, acá no, no, no hacía falta que, que le dijera, que, le dije así, que cerrara los ojos, pero era como que él, además Bautista es como que es muy sentimental, muy amoroso, entonces como que, la, la foto, o será que es mi hijo, entonces yo lo, lo veo así, ¿no? No, no puedo ser objetiva. Pero la foto dice todo, ¿no? Pero me parece que sí, que habla, la, la, eh, Serenata, por ejemplo, también está disfrutando de, de la caricia de su dueño, ¿no? De su amo. Así es. Bueno, acá, de nuevo, la, la niña hablando con, con Timoteo, y Timoteo, con Bautista, ahí hice una foto, composición, con el diente de león, y, eh, acá, Bautista leyéndole un cuento, o, o prestándole atención, no sé, de lo que le habrá hablado Timoteo, ¿no? En ese momento. Pero bueno, siempre trato de, de eso, de que, bueno, y siempre me preguntan, cuando ven esta foto, si son, si es una, eh, si el conejo lo pongo, en realidad no, la foto es con el conejo, el conejo está así, eh, lo engañaban, creían que, que le iban a dar de comer, pobre conejo, no, era para la foto. Como, como que le hice, sabes que, no, no leas, y, y, tal cual, ¿no? Sí, tal cual. Eh, pero bueno, es como que, yo siempre trato eso, que haya conexión, me encanta hacer fotos con, con animales, eh, pero siempre trato de que, de esto, ¿no? Que, que haya conexión entre ellos, y que cuente una historia, que, que yo, que, que el espectador mire mi foto, y, y se imagine que, que están hablando, por más que sea una foto, no sé, mágica, eh, o de cuento, eh, a lo mejor que no, no, no sea real, porque esta del diente de león, te das cuenta que no es real, pero, es como que, porque imposible que haya un diente de león así, tan grande, pero, yo quiero que, que parezca de cuento, y que, que haya esa conexión de, eh, el animal con, con el humano, ¿no? Que tendría que, que haber, y, y cuidar un poco más la naturaleza. Así es. Bueno, en este caso también, es Pedro, eh, acá en la entrada de mi casa, eh, y bueno, en este caso también le dije que, le, sacara de los ojos, y pidiera, un deseo, eh, lo, lo que más deseaba, eh, después me le pregunté, y me dijo que era la Play 5, o la Play 4, no sé, pobre, no le cumplí el deseo. Pero bueno, salió hermosa la foto. Bueno, en este caso también, es una foto, eh, composición, eh, acá era, yo, en, en Instagram, eh, tenemos grupos de fotógrafos, que, eh, eh, en este caso era, para el día del niño, teníamos que hacer una, una foto, eh, la propuesta era hacer una, una foto, eh, conceptual, eh, que hablara de algo, eh, pero que hablara de, de los niños, ¿no? Y bueno, yo lo quería, lo que quería transmitir, es que si el niño lee, eh, y se introducen, eh, y crece, con la lectura, es como que su, su mundo va a ser mucho más mágico, va a crecer, va, va a tener otros horizontes, ¿no? Entonces, bueno, armé esto, y acompañándolo de, de, de Kenai, porque como es lindo, no lo puedo dejar afuera, Kenai lo puse ahí por, por ponerlo. Sí. Bueno, Ana, a ver, deseamos que nos cuentes un, un poquito más de, 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 María Díaz, este, dice desde Chile, ¿se corta? Porque no, no, escucho. A Carlos, me parece que se le corta, ¿no? O a mí. No, a Carlos, un poco. Claro, quedó ahí congelado. Te preguntaba, Ana, que a ver si, bueno, a ver que nos cuentes un poco más de tu workshop, a dónde, dónde se pueden comunicar contigo, para poder este, para poder inscribirse al workshop, qué vas a hacer ahora pronto, cuándo va a ser. Bueno, por ahora estoy haciendo, dando solamente clases de, de edición, de Photoshop, 100%, y lo doy el 15, doy una vez por mes, nada más, doy el 15, y el 16, son dos clases, dos días seguidos, las clases son en vivo, pero bueno, si no pueden participar en el vivo, las clases también son grabadas, y después se envían esas clases, para que las puedan ver nuevamente, y si quieren, si tienen que hacerme alguna pregunta, o algo por el estilo, se puede hacer por privado. y bueno, se comunican por mis redes, por mensaje, podría dejarnos tus redes acá, para, para que puedan comunicarse contigo, es anagregorio.ph, en Instagram, y anagregorio, en Facebook, me re jugué, con los nombres de mis redes, bueno, para que me, me encuentren fácil, así, así que bueno, la verdad que, en, en, en las clases, trato de dar, casi todo, es como que, siempre son dos horas, cada clase, pero bueno, por ahí, como vieron, que hablo mucho, bueno, en mis clases también hablo mucho, y trato de enseñar, de todo, no solamente, la foto que, que pongo en, en la, en la publicación, que se edita el 100% en esa foto, sino que también traigo otras, otras fotos, para poder, ver, otras, otras cosas, qué sé yo, por ejemplo, separación de frecuencia, cómo agregar cabello, si necesitás agregar cabello, cómo agregar un cielo, y todo eso. Excelente, este, bueno, nos pedían, pues, eso justamente, ¿no? Por un rato me, me quedé congelado, pero ya estoy aquí, este, pedían, pedían, pedían los, pedían los, los cursos, ¿no? Pero ya, bueno, ya, ya dices, este, y pues. También, ahora, este sábado, voy a estar con Rebeca Bongeovani, hablando, eso es una clase gratuita, así que pueden ir a mi Instagram, y ahí están los pasos para que puedan, puedan adquirir el link para el acceso a la clase. Es una clase gratuita, Rebeca va a hablar de color, color, ¿sí? Ella maneja muy bien los colores, quieren ver su, su Instagram, también es, trabaja re lindo, súper bien, creo que está en, en el grupo también, que he visto algunas publicaciones de Rebeca, en el grupo de ustedes, y, bueno, ella va a hablar de color, y yo voy a hablar de blanco y negro, voy a dar varios tips, en blanco y negro, y es gratuita, así que se quieren este sábado. Bueno, la clase de ediciones es con costo, porque, bueno, tengo que vivir. De algo se vive, de algo se vive. Claro. Sí. Bueno, chicos, como escucharon, ya saben, este sábado, empujan por Instagram, anagregorio.ph, para esta clase gratuita, que nos, nos van a regalar. Sí. Anita, no queremos abusar de tu tiempo, mira, yo creo que allá ya son las doce de la noche. Sí. Dios mío. Entonces, va a despintar los ojos, los ojos. No. Mil, mil gracias, Anita, mil gracias. Gracias a ustedes, la verdad que estoy muy feliz, y muy agradecida, de que me hayan convocado, porque, bueno, esto también, a nosotros los fotógrafos, nos viene súper bien, porque nos conocen más, y, y bueno, así que, yo estoy súper, súper agradecida, y espero haber estado a la altura, de lo que ustedes esperaban de mí. Sí, Anita, este, solo que el tiempo, este, pues, queremos también, este, que descanses, y no queremos abusar de tu tiempo, y, pues, este, tu casa, puedes publicar lo que, lo que sé, tus, tus cursos, ¿no? Este, bienvenido, ¿no? Y es, y pues, vamos a armar otro, otro, perdón, workshop, ¿no? Otro, otro conversatorio, ¿no? Porque sé que tienes mucho material, para, para enseñarnos, ¿no? Ya, esta vez ya, que me muestres un poco de lo que es, boda, retratos, vaya para otro, otro tipo de, ya no tanto niños, sino ya, un poco más. Bueno, cuando quieran, me, me llaman, y yo soy siempre materia de expuestos. Bueno, muchas gracias, amigos, muchas gracias, Ana, muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Hasta luego. Besito. Chao, chao.